Pueblo Dominicano, nos quieren distraer. Mientras se le está exigiendo a los dominicanos la presentación de una tarjetita de vacunación para entrar a los lugares públicos y privados, al mismo tiempo el gobierno está preparando un palo acechado al pueblo dominicano con la llamada reforma tributaria. Y esa reforma tributaria solamente le hace daño a las clases medias dominicanas y al pueblo de a pies. Porque somos los que al final tenemos que pagar las consecuencias y las jabas que otros burros del poder se están comiendo. En nombre de la democracia y en nombre del cambio. Aquí nosotros, con mucho esfuerzo el pueblo dominicano, se levantó para sacar del poder a una claque corrupta representada por el partido de la liquidación dominicana y a puros calderazos dañamos saltenes, calderos de todos los tipos, para sacarlos del poder. Optamos por un cambio y este cambio ha significado para el país mayores precios en los productos de la canasta básica. Ha subido el arroz, el aceite, la carne, la educación, los combustibles. Hace unos meses atrás, para yo llenar mi vehículo, lo llenaba con cuatro mil pesos. Ahora me cuesta cinco mil quinientos pesos. ¿Dónde está el cambio? Le advertimos al señor presidente de la República Dominicana que aunque dice que esta reforma tributaria que debió haberse hecho hace diez años atrás, se la dejaron a él. No se meta en este problema porque este pueblo no está preparado en una época donde hay bajos empleos. Ha subido todos los precios de los productos de la canasta básica familiar y encima de eso usted le quiere meter al país, al pueblo dominicano, esta reforma tributaria. Le advertimos que este mismo pueblo que salió a las calles a protestar a calderazos limpios contra las pasadas autoridades, estamos listos para a partir del momento que usted apruebe esa reforma tributaria saldremos a las calles, hombres dolientes de la patria, mujeres, jóvenes y niños a protestar. Prepárese que el pueblo, la clase media fundamentalmente y la gente de abajo no vamos a seguir soportando más abuso de este llamado cambio. Los calderos sonarán de nuevo. 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 Gracias.